Ya está aquí Adolfo Pons para seguir hablando de política, ni modo, ¿no? Ni modo. Es que estamos muy políticos el día de hoy aquí. Y vamos a seguir así al rato con José Luis Romero. Espito bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Arnoldo. Muy buenas tardes a ti y a todos los que... Es que nos va a saturar la política en estos días. Bueno, ya es tiempo, ¿no? O sea, definitivamente todo es... Ahora sí que hablamos coyunturalmente, pero claro, el calendario se aprieta, inicia el proceso, ya está iniciado el proceso. Si querías hablar de Margarita Zavala, pero te parece que te va a cambiar un poco el tema. Vamos a cambiar la pichata. Lo de Margarita ya se quedó un poco atrás. Pero luego se vino este embate de Ricardo Anaya contra Meade. Claro. Viéndolo como el gran beneficiario de la salida de Margarita Zavala. Y luego Meade le contesta a Anaya de forma indirecta, diciendo que el presupuesto se va a negociar con los gobernadores y no con las fracciones parlamentarias al regreso. Y hoy en la Universidad Pública ocho columnas, es una nota donde descubre o revela o da a conocer que la dirigente del PRD, esta mujer... Barrales. Barrales Alejandra, posee una finca de 13 millones de pesos en la exclusiva colonia de Las Lomas, en la Ciudad de México, en Paso de Las Lomas, no sé dónde por ahí. Que es la aliada de Anaya. Entonces, se está poniendo el jaloneo entre el Frente Ciudadano y ni siquiera con López Obrador, que podría ser... sino con el PRI, con el gobierno, fuerte. Mira... ¿Cómo revisas todo eso? ¿Cómo los voy a vivir? Para hablar de lo que pasa hoy, 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 como diría el clásico. Hoy, 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 de lo que está pasando ahorita en la mañana. Bueno, pues, efectivamente, los tiempos son, los tiempos están. Ya es política y todo va a ser político. Ya todas las desgraciadas, o afortunadamente, todas las acciones que sean partidistas, todas las acciones de gobierno, para adentro y para afuera y al interior, son con miras en cuestión del tiempo electoral. Vemos la visita del primer ministro de Trudeau, de Canadá, es asuntos políticos, netamente, ¿no? Donde hay que acelerarlo por un tema del Tratado de Libre Comercio y las amenazas de Trump, que eso influye en el calendario político. En este tema, ¿cómo estoy viendo yo esas reacciones que está teniendo el PRI? El PRI, como nunca, se quitó. El presidente Ochoa se quita. El saco, se arremanga las mangas y empieza a tirar sopes y reatazos a Ricardo Anaya. Directamente lo acusa. Pero Ochoa sí llegó. No, él llega así. Pero más bien no había encontrado sparring. No lo sabía. López Obrador como que no le entró. No le entró. Y ahorita encuentra su partner ahí para dar el show. ¿Y por qué? Porque Ricardo Anaya sigue con su discurso de pretender culpar al PRI de sus problemas, de su ruptura. En su momento Ochoa actuó igual cuando le descubren sus taxis. También sale Ochoa para adelante y a dar y a enfajarse. Es un fajador, ¿no? Es un fajador. Ahorita que estamos viendo, estamos viendo que el PRI está actuando en consecuencia y está actuando de forma radical. O sea, está actuando de manera de decir, señores, el PRI y el gobierno tienen peso y el poder representa peso. Entonces, estamos en el poder y quieren ustedes el poder, viene la lucha y viene una lucha frontal. ¿Qué te decían las encuestas hasta hace un mes? O sea, López Obrador arriba con veintitrantos, digamos. Sí, veinticuatro, veinticinco. Enseguida, Margarita Zavala con poquito abajo. Sí, veintidós. Y luego el PRI con Osorio, con quien sea. Con ellos, diecinueves, veintes. No, en los dieces, doces, muy abajo, muy abajo. Eso cambió. Así es. Eso cambió ya. Hoy Margarita desapareció. Margarita desapareció. Hace ocho días estábamos precisamente a estas horas diciendo que si se iba a ir, que si no, decíamos que... Y el Frente no trae candidato. El Frente trae candidato. Es Ricardo Anaya. Es Ricardo Anaya. No nos hagamos bolas, como dijo el clásico. Yo todavía no estoy tan seguro. Y menos después de eso. Están luchando para que no, porque sería el craso error. Sería mandar al PAN y condenarlo. Es que eso le quita a todos los ciudadanos. Le quita todo. Es el PAN a remolque de dos partiditos. Así es. La López Obradorización del PAN. Del PAN. ¿Y qué está sucediendo? En ese momento, el Frente o Ricardo Anaya, estaría amalgamando, fíjate qué curioso, lo que tú le llamas ahorita a AMLO y a Roberto Madrazo. En las peores dirigencias partidistas, él las amalgama, las toma y lo va a condenar a muerte, si él se ofusca en ser el candidato. ¿Y qué va a provocar? Va a polarizar y atomizar los votos. Eso, ¿a quién le beneficia? Pues le beneficia al PRI. Yo creo que de último momento se va a zafar y van a buscar un rostro ciudadano para el frente. Siempre y cuando ese frente sobreviva. Yo todavía tengo muchas dudas. El ataque a Barrales los une. Sí, pero también los condena. O sea, los une entre ellos, pero los une en su desgracia. Por eso su salvación es una cara ciudadana. Totalmente. Y van a dejar el discurso de nos atacan porque somos los que podemos ganar. Siempre y cuando y solo sí. Ese frente, que ahorita no es electoral. Habría que ver qué ciudadano acepta ser la tapadera de dos dirigentes que están muy cuestionados. Ah, bueno. Entonces, ¿y la otra? El departamento en Miami, de casa de las Lomas, es mucha lana. Pero, ¿qué ciudadano va, no nada más aceptarle, no? ¿Qué ciudadano ellos aceptarían que fuera su presidente? Su cara, su rostro. Porque también hay muchas hogueras de vanidades dentro del PRD. No, pero la vanidad del PRD se diluye mucho por su desplome electoral. Entonces, yo creo que tienen que ser sensatos. Pero también tiene su corazoncito los que se quedan. Es como Anaya. Hablamos de sensatez cuando en la política no existe. No, existe el Instituto de Supervivencia. Sí. Y tanto PAN como PRD quieren tener los votos necesarios para sobrevivir como opción política. Para tener diputados en el Congreso, que es donde viven. Para tener prerrogativas. Más allá de que anden manejando la finta de que renuncian a ellas. Sí, pero tanto el PRD... Necesitan sobrevivir este tránsito. Una crisis donde no comulgan con Anaya, pero no están condenando la existencia del PRD. A ver, el PRD sí tiene una crisis por la fuga de cuadros a Morena. Sí, totalmente. En todo el país. Que es por goteo, es... Es por boquete, es por lo que... Por todos lados. Senadores, pero como le quieras. Sí, pero no está condenándose todavía la existencia. O sea, arriba del 5% o del 3% sí lo va a tener fácilmente el PRD. Pero a ver, es una... Disminuir del 20, 18... Ah, qué es eso, otro... Es una crisis. Es crisis, pero eso no lo ven. O sea, no lo ven ni el interior, porque los chuchos están peleando... A ver, el tesorero del PRD debe estar haciendo cuentas de cada punto que pierde. ¿Cuánto le signifiquen dinero? En prerrogativas. Totalmente de acuerdo. Así lo deben de estar viendo. O lo deberían de ver. No sabemos si lo vean. Si no lo ven y lo cooptan de poder. Dice, a mí me cuesta... Yo, en mi bolsa, son dos fincas, son 13 millones de dólares más. No se está adelantando el PRD a golpear demasiado a nadie y a Barrales. Cuando esto debería ocurrir más adelante, en las campañas. Porque ahorita los va a forzar a una jugada defensiva que puede ser, al mismo tiempo, agresiva. Que puede ser salir con un ciudadano. Salir con un, no sé, Juan Ramón de la Fuente como candidato. Más las dos estructuras partidistas. ¿Qué está pasando? Digo, por mencionar a alguien. Juan Ramón es más de izquierda. Sí, más de izquierda. ¿A quién va...? Hacerle caso a los Aguilares Camín, a los Enrique Kraus, a esa... A esa ideología. No, a ese think time intelectual. Porque son de distintas ideologías. Sí, ok. ¿A quién está... o quién es el que está generando el desgaste? Más adelante será el candidato. Sí. Pero elegir un candidato que sea intachable en esos términos, en términos patrimoniales. Bueno, hay que ver, sí, porque está Nuño... ¿Eso es por parte del PRI? Del PRI. Pero pues del frente... No, no, vamos a ver, o sea, de parte del PRI, ¿no? ¿Por qué está golpeando el PRI ahorita, no? O sea, el PRI lo está haciendo para que sea el partido quien lleve ese desgaste. Y para regresar a la competitividad, a los tres tercios... Y para regresar... Exactamente. Y les está poniendo un manazo en la mesa. Está desenmascarando... Está usando al Estado, para mí, para eso. Está poniendo sobre el escritorio, no nada más el manazo, sino está manejando sobre la opinión pública, decir, señores, a ver, ni somos, ni estos son los angelitos, ni estos son los puritanos que se dicen son, ¿no? Elijan entre malos y peores. Ok, entonces, así es como estamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Del otro lado, ¿quiénes pudieran estar? Solamente una cara nueva, ¿sí? Pero aquí van a aceptar el problema de ese Frente Ciudadano, que no es electoral, hay que aclararlo, todavía no tiene ese tinte, puede madurar a... Pero todo indica que va a serlo. Siempre y cuando sea vamos a sacar un candidato, ¿no? ¿Y de quién, de qué talante tienen que sacar un candidato? No lo sé. ¿Los van a sacar de los independientes? Eso es lo que también tendríamos que ver, si uno de los independientes se va a prestar para irse. No hay. O sea, ¿lo van a sacar de algún intelectual, de algún ciudadano que pretenda él, este... Ahora sí que cargar con ese desprestigio y que lo acepte el PRD. Recuerda que Emilio Álvarez no se registró como independiente. Correcto. Pero ya dijo que iba por la Ciudad de México. Claro. Sí. Entonces... ¿Cuándo dijo eso? Tiene dos días que dijo que el interés... ¿Como independiente? Como independiente por la Ciudad de México. Pero bueno, eso no quiere decir que no pueda haber movimiento. Álvarez y Casa tienen su prestigio. Yo no sé qué tan bien visto sea por Movimiento Ciudadano y por el PRD y por el PAN. Dentro del PAN, ¿qué pasa con la salida de Margarita? Lo que provoca es que las fuerzas se están moviendo a tal grado que peligra la presidencia del mismo Ricardo, la permanencia como candidato del mismo Ricardo, si no logra calmar estas fuerzas. Por eso se oyen ya los rumores de que Márquez se va, este Miguel Márquez. ¿A dónde? Que va al partido, que va a ser el candidato. Explícamelo racionalmente. No, no, no es racionalmente. Explícamelo racionalmente. Es sentimental, o sea, pero entonces no tiene ninguna... También han de decir que se va Kiko Vega y también han de decir que no se va Junes. Se van Ido y Junes y se van todos, pero... Es más, al contrario, en este momento Anaya no puede dejar la dirigencia del PAN, que es el lugar desde donde se está defendiendo. Así es, porque en el momento en que la deje... Y si llega Márquez, el dirigente del PAN, deja tú el perfil de Miguel Márquez, que no le gusta mucho la polémica, que no tiene esa velocidad de reacción de Ricardo Anaya, a la dirigencia del PAN, además de ese entrenado, además con fierros en la lumbre, porque Guanajuato no está tan bien, digo, violencia, inseguridad, dengue, etcétera, ¿no? Corrupción. Corrupción, además, ahí en Ciernes. Entonces, ¿qué le aporta Anaya a Márquez? No, no le aporta. Entonces, si... Digo, Junes le aporta. Sí. Junes es un peleonero, es un peleador callejero. Es un fajador. ¿No? Sí. Pero, ¿Márquez? No, no, no. Entonces, yo no le veo lógica. Ah, el movimiento ahí. Entonces, ¿se va a buscar y pretender ser el candidato? ¿Él a cara fresca? ¿Ya no es Márquez? Pero, bueno, el análisis político no depende de lo que quiere un individuo. Ah, no, sino de las circunstancias. Por eso es que no lo veo yo. Si fuera un individuo como Anaya, que está en el frente de batalla, pues sí. Pero Márquez está en la última, las retaguardias. Entonces, yo por eso lo que dices, oye, dámelo con lógica, no, no hay. Es sentimental. No, pero lo que hace Márquez aquí no lo puede hacer ya. No lo puede hacer ya. O sea, esto de agarrar al doctor que es director del hospital de Sila o hacerlo secretario de Salud y que le estalle una bronca fenomenal que ese funcionario no puede atender porque no está entrenado para atenderla, eso no lo puede transportar él a México. Eso pasaría con él. Y el que toma la decisión es Anaya. Así es. Y Anaya, yo no creo que en estos momentos esté pensando en invitar a Márquez para nada. No, sería casi casi como un golpe de Estado. Entonces. Entonces, en ese momento condenas a Anaya. Y Anaya no puede autocondenarse. Si todo lo que organizó es para beneficio propio, entonces no lo va a hacer. Sería casi casi un golpe que no lo veo yo al interior. O sea, no hay lógica. Existe el sentimiento. Existe ese de yo deseo, yo creo, yo lo veo. ¿Y le vamos a dedicar tiempo a eso? No. Porque entonces no vamos a acabar nunca. No. Entonces ya mejor vámonos. Vámonos. No te vamos a decir lo que quiere Javier Aguirre, lo que quiere Bárbara Boté. Y lo que quieres tú. No, pues no. No, no acabamos. No acabamos. Aquí lo dejamos. Entonces, mejor lo dejamos. Sí está complicado. Se está haciendo un escenario muy interesante en la cuestión de cómo está afectando esta gran crisis. Cómo lo va a enfrentar. Y se está enfrentando ese frente que yo todavía no le veo mucha concepción electoral de que vayan unidos. Yo creo que esto va a tronar. El mismo concepto de Anaya, yo dueño del frente. Su única salida ya es el frente. No, es la única que tiene. Regresar al pan disminuido sin Margarita y con los senadores fuera y con una guerra interna. Y faltan todavía. El frente le sirve hasta de pretexto para seguir marginando a sus hermanos internos. Ahí estoy de acuerdo contigo, pero eso va a acabar con varias fracturas internas que todavía no se ven. Ya empezó. Bueno, muchísimas gracias a Fito Ponce. Siempre polémico, interesante platicar con él. Regresamos. Vamos a hablar de cine. Por fin vamos a abandonar un poco la política. Para después regresar a ella. Gracias. Una pausa. Gracias. Gracias.